Vamos a evitar el saludo, por favor, tratemos de evitar el saludo, la chica se toma, sale a ese lado. 3, 2, 1, vamos, gracias. 3, 2, 1, vamos, vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3. No quiten celulares, estamos perdiendo tiempo, no quiten celulares. no quiten celulares por favor no quiten celulares todos los celulares de tren se me va a hacer problema vamos afuera 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 vamos no quiten celulares por favor ya vos la filas aquí la filas acá una dos ven camina una dos a ver quitos una dos una dos vamos una dos dos una dos una dos una dos una dos una dos no quiten bolsos por favor una dos vamos saliendo saliendo gracias vamos avanzando vamos avanzando acá a ver muchas veces una dos 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 otra dos la salida del lado de acá vamos a empezar lo que hacen en amor listo nada de besos cojan el bolso cojan su bolso cojan su bolso ya vamos aseguren que la gente va a seguir aseguren que la gente va a seguir a ver, vamos una, dos una, dos una, dos ahí está a ver, sí uno, dos, dos ¿qué tal, Alex? nosotros, estamos empujando vamos a sacar, bonitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. 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 Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Una dosis. Sube, sube, sube. Una dosis. Sube, 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 sube. Una dosis. Una dosis. Una dosis. Una dos. Una dos. Una dosis. Una dosis. Una dosis. Una dosis. Una dos. Una dosis. Una dosis. dos. Una dosis. una dosis. una dosis. Una dosis. una dos. una dos. una dosis. una dosis. una dosis. una dosis. una dos. 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 ¡Voto! ¡Voto! ¡Uno, dos! ¡Voto! ¡Uno, dos, tres! ¡Voto! ¡Uno, dos, tres! ¡Voto! ¡Uno, dos, tres! ¡Voto! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Voto! 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 Un saludo al Becker y Gonzalo y todo lo que sea contemporáneo siempre pensamos en grandes siempre pensamos en grandes siempre pensamos en grandes siempre les da todo ese apoyo siempre les da todo ese cariño que nos da todo el mundo Según mirándome la elección muchas de las personas dicen que son el ministro de esta época La verdad es que es una bendición que nos interesa 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 Chicos, en calle 7 hay muchas alternativas de hecho muchas de las personas salimos de los camiones manden un saludo y cantando para todos los parámetros de calle 7 Vamos 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 1 2 La parte inglesa 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 21 20 21 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 Bueno, a la cara, a la cara, nos cambiamos. Necesito cambiar de nuevo también para que lleguemos a la posición. Y hoy se está bien, la colita mía. Y su macero es que ya ha hecho una. Aprovecho, sacamos, echamos. Lo llego de promesión. Sosté un poquito la opinión. Pero uno hay en Ecuador, ahorita los unidos y previmos en Guatemala. ¡Oh, perdón! Y en verdad, me encanta que... A pesar de que mañana mucho tiempo, me gustó más, me gustó más. Digo mucho. Y nos ha gustado mucho en la música, mucho de nuestros países que nos hicieron. Y en serio, no sé que la gente nos queda en la que nos hacía. Y en serio, no sé que la gente nos hacía. Digo, le decía todo el mundo. Después de los amigos, me lo dije muy bien, muy bien para decir. Y me lo dije a este comentario. Seguirá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, gracias! ¡Uno, dos, tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 Muchísimas gracias, muchas gracias. Una, dos, y... Una, dos, y... Una, dos, y... Dos, y... 1, 2 y 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 1, 2 1, 2 y... 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 ¡Adiós! ¡Una dosis! 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 ¡Fotos! ¡Una dosis!